Te quiero, te quiero, te quiero, pero a ti te importa, y ahora ya no se que hace, ya me canse de tanto de fe, y todo este amor que pienso por ti, ya te sabás que yo me fui, me siento yo por ser feliz, yo quiero vivir junto a mi, y te esperas, me va a pasar cuando, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, solo a ti, te quiero, 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 te quiero a ti te importa, y ahora ya no se que hace, me canse de tanto de fe, todo este amor que pienso por ti, ya te sabás que yo me fui, me siento yo por ser feliz, Yo toda mi vida te pido amor, de una copa ya cuando te pido así. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, solo a ti, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero a ti me importará. Y ahora ya no sé qué hacer, yo normalmente necesito amor. Te van a tomar, de una copa ya cuando te pido así. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, te pido así. Gracias por ver el video.